Bienvenido nuevamente al lugar donde te informamos sobre las más controversiales e interesantes noticias que ocurren en Venezuela y el mundo, aquí en Hechos Internacionales. Para el semanario británico El Economista, las sanciones han logrado que el régimen de Nicolás Maduro se distancie del socialismo, pero no de su condición dictatorial. Y lo que te contaremos hoy te dará las razones para saber por qué los expertos aseguran esto. Como sabemos, el Humboldt, un hotel de lujo en forma de lápiz con vista a Caracas, ha simbolizado históricamente las promesas incumplidas de los gobiernos venezolanos. Construido en 1956 durante la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, el hotel ha permanecido vacío durante la mayoría del tiempo, ni hablar del teleférico que va a la cima de la montaña donde está localizado, el cual se avería frecuentemente. Y en este sentido, el régimen actual, una dictadura socialista liderada por Nicolás Maduro, ha prometido que el Humboldt pronto será reinaugurado como el primer hotel siete estrellas de Venezuela. El 14 de diciembre el hotel organizó una fiesta, las luces navideñas brillaron, un DJ puso éxitos de reggaetón, algunas modelos retosaron alrededor de la piscina vacía. Los enchufados, como se les llama a las personas que se enriquecieron gracias a sus conexiones con el régimen, bebían boca importado en mesas con vistas panorámicas, mientras dos láseres verdes resplandecían sobre la capital de un país que está sufriendo la mayor recesión del mundo. Caracas se ha convertido en algo salido de El Gran Gatsby, dice Karina González, una joven secretaria mientras miraba el show de luces desde abajo. Decadencia junto a la miseria. La fiesta del Humboldt es una señal de cambio, no es un retorno a la prosperidad, la cual no se extiende más allá de los asistentes a las fiestas y su clase. La política estadounidense de máxima presión sobre el régimen venezolano empezó en enero, luego de que Juan Guaidó, el líder de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, se autoproclamara presidente interino de Venezuela, alegando que Maduro había manipulado su reelección en el 2018. La mayoría de los países occidentales y latinoamericanos reconocen la declaración de Juan Guaidó. El gobierno de Trump prohibió la compra de crudo venezolano a Estados Unidos, el cual solía ser el cliente principal de Venezuela. También amplió sus sanciones individuales para incluir a casi todo el círculo íntimo de Maduro. Las sanciones sobre el petróleo han sido permeables. Venezuela ha conseguido clientes no estadounidenses como Rosneft, de Rusia. La compañía petrolera estatal está mostrando señales de recuperación tras hundirse 75% desde el 2015. Ha firmado un acuerdo con una compañía india para impulsar aún más su rendimiento y reparar las refinerías. Venezuela obtiene dinero extra de la venta de oro, tanto de sus reservas como de la minería ilegal y de los narcóticos. Las sanciones han tenido consecuencias imprevistas. Los funcionarios cuyos viajes están restringidos y cuyas cuentas de banco en el extranjero están congeladas, están pasando más tiempo y gastando más dinero en casa, lo que explica en parte el festín del Humboldt. Más importante es el hecho de que las sanciones sobre el petróleo fueron un choque suficiente para forzar al gobierno a alejarse del socialismo. Maduro ha eliminado casi todos los controles económicos impuestos en principio por Hugo Chávez, el líder carismático de la Revolución Bolivariana, quien falleció en el 2013. Las sanciones han logrado que el gobierno sea más flexible, dice el economista Luis Olivero. El gobierno ha dejado de intentar dictaminar la tasa de cambio y de controlar los precios. Ahora las empresas privadas pueden importar lo que quieran y fijar sus propios precios. Los supermercados en Caracas, prácticamente vacíos durante la mayoría del 2017 y el 2018, están nuevamente abastecidos con alimentos. No solo los ricos pueden comprar, quizás un tercio de los venezolanos tienen acceso directo a remesas enviadas por familiares viviendo en el extranjero. Desde que Maduro asumió el mandato en el 2013, al menos 4 millones de personas, el 12% de la población, ha abandonado el país. Los venezolanos en el extranjero envían a Venezuela 4 mil millones de dólares al año, apenas un 3% del Producto Bruto Interno, según la consultora ecoanalítica. Esto complementa la distribución de alimentos del gobierno, desproporcionada hacia sus simpatizantes y un discreto programa de ayuda manejado por organizaciones internacionales no gubernamentales. El dólar está desplazando al Bolívar, la moneda más propensa a la inflación del mundo. Los taxistas y señoras de limpieza cotizan sus precios en dólares, así acepten pagos en Bolívares. McDonald's le paga a un empleado en Caracas un bono de 20 dólares al mes, el cual es más del triple del salario mínimo, 300 mil bolívares, 6 dólares. En el centro de Caracas, los precios en la tienda por departamento Ostraki están en dólares, aunque el signo del dólar como tal no aparece en las etiquetas. El paquete de 400 gramos de espagueti de Egipto cuesta 50 centavos. Las colas en las cajas registradoras indican que cualquier cliente puede comprarlo. El valor de los billetes de dólar en circulación ya excede el de los bolívares. La misma moneda venezolana, la que reciben la mayoría de los venezolanos cuando cobran, ya no se está devaluando con la rapidez con la que solía hacerlo. El gobierno ha ajustado las exigencias de reserva de los bancos. De acuerdo con la Asamblea Nacional, la tasa de inflación anual ha caído de los casi 3 millones por ciento al principio del 2019 a 13.745 por ciento en noviembre, la cual sigue siendo de lejos la más alta del mundo. Las cosas están un poco mejor de lo que estaban el año pasado, dice Héctor Márquez, un mecánico. Fuera de Caracas, pocos venezolanos estarían de acuerdo. La gente sigue falleciendo innecesariamente en hospitales por falta de equipos y medicamentos. Las Naciones Unidas estiman que 7 millones de venezolanos necesitan ayuda humanitaria con urgencia. Esto ha dado lugar a la migración interna. Muchas personas se están abandonando en las ciudades del interior para irse a Caracas, donde los atascos de tráfico han regresado tras haber desaparecido el año pasado. El Chigüire Bipolar, un sitio web humorístico, hizo un texto satírico en el que Maduro declaraba La República de Caracas ya no puede seguir recibiendo refugiados venezolanos. Una Caracas en calma es lo que más desea Maduro. Un venezolano con acceso a dólares tiene menos probabilidades de protestar contra el gobierno, así lo afirma Oliveros. Esto implica la labor de Guaidó, quien ha prometido en repetidas oportunidades que el régimen de Maduro va a caer pronto. Su principal esperanza ha sido que las Fuerzas Armadas cambien de bando, pero hay pocas señales de que eso suceda. El nuevo enfoque de Guaidó es impulsar una reforma del poder electoral, el cual el régimen tiene como aliado a la hora de manipular elecciones a su favor. Su próxima oportunidad de hacerlo será en las elecciones parlamentarias de diciembre del 2020. El régimen podría adelantarlas. Si la oposición pierde esas elecciones, Maduro controlará todos los poderes del Estado. Las condiciones para cualquier tipo de cambio político en el 2020 cada vez son más remotas, dice John Magdaleno, un consultor ubicado en Caracas. El gobierno de Trump aún apoya públicamente a Guaidó contra el antiguo régimen. Todavía nos quedan sanciones, afirmó en octubre Elliot Abram, el hombre clave de Washington para la crisis de Venezuela. Sin embargo, informes recientes de agencias de noticias señalan que el presidente Donald Trump podría estar buscando nuevas ideas, una de ellas es trabajar junto a Rusia para presionar a Maduro, otra es conversar directamente con el régimen. En noviembre, Eric Prince, un perviente partidario de Trump que fundó Blackwater Security Consulting, ahora llamada Academy, cenó en Caracas con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela. Eso provocó las especulaciones de que los dos gobiernos están creando un canal extraoficial, el cual ignoraría a Juan Guaidó. Eso no estaría sucediendo si el régimen estuviera de salida. Finalmente, no podíamos irnos sin dejar de comentarles sobre otra extravagancia del régimen, sobre la cual no hay muchos detalles, pero que se llevó a cabo este 27 de diciembre. Y es que la hija del presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, Daniela Cabello, se habría casado este 27 de diciembre en medio de un total hermetismo con el artista afín al régimen Omar Acedo en el Círculo Militar de Caracas. Asimismo, según se pudo constatar al transitar en el lugar, se pudo observar que los accesos al Fuerte Tuna se mantuvieron cerrados, lo que generó un colapso vial en el valle. Trascendió que a los asistentes a la boda se les pidió no utilizar celulares para evitar filtraciones. En las últimas publicaciones de la propia hija de Diosdado Cabello en su red social Instagram, ha utilizado la etiqueta hashtag familia Acevedo Cabello, dejando ver que la unión con el cantante ya se habría concretado. En su momento se había dicho que ambos sujetos se habían casado en la isla de Los Roques, sin embargo, ellos aclararon que esa información era falsa ya que finalmente contrajeron matrimonio este 27 de diciembre. Y con estas movidas y picantes noticias nos despedimos por el día de hoy, dando inicio a este nuevo año lleno de expectativas. Cuídense y nos vemos pronto. Esto es Hechos Internacionales. Chao, chao.